¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi. Hola, ¿qué tal? Soy Lóman, el candidato del Mariachi en el Primera Clase. Hoy, el 27 de noviembre. Queremos desearle un feliz cumpleaños. Angie está bonita, se le ha dado con mucho cariño de parte de María y de usted venir de Clashfields. Y ya dice que no... ¿Ya? Ya, sí. Aquel de mis amores ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Aquel de mis amores ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que me quedes mucho como yo te quiero a ti. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que me quedes mucho como padecerte de mí. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que se que te quise. ¡チャ ¡Bravo! Sente acá andy, sienta. ¿Yo tengo un gran peso de energía? Ah, ¿ya no caen? Acá sí, acá. Agarale. Alegadas y ya para acá. Alegadas y ya para acá. Sí, sí, sí. Mira, muy guayita la energía. Siento es sencilla. Vea, vea. Bueno, no. No hay otra conexión. El de al lado, el de al lado. No hay otra conexión. ¿Qué es la cosita de al lado? ¿Qué es la cosita de al lado? ¿Qué es la cosita de al lado? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Para acá, mire. Seis días que te hechaba. ¡Para aquí! ¿Para eso como a mí? No, pero puede ser cuando bajito. ¿Por qué te lo pienas? ¿Para aquí? Ok. Ya y sí, son. 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 Sí, ok, ahí, sí. Son. Bueno, ¿dónde está Angie, Angie, Angie? ¿Cómo estás? Yo soy Neyó, feliz, feliz cumpleaños Está bonita, cenando con mucho cariño Comparto tu mamita María Con mucho amor Y me acompaña a todos con las almendras Todos, todas, todas, todas Cha, 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 cha A primer rey tú, yo A primer rey tú, yo A primer rey para ti A primer rey tú, yo Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año diez mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Con las manos ¡Pam, pam, pam, pam! Ahí vamos a hacer tu nueva celebración Con tu cumpleaños Ahí vamos a celebrar con emoción Tu cumpleaños Ahí vamos a hacerse con amor Que te la felicitamos Y que sigas cumpliendo mucho más Que la vieja te tiene que cuidar Que de mi parte Nada de la vida te faltará Y que los cumpla feliz Muy felices Hacemos todos en esta reunión Todos Hacemos todos en este honor Que con mirarles llegaron aquí A convertir esa gran bendición Bendición de mamá 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 Porque de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla mucho más Seguimos en una más bonita canciones Pero antes Bueno Angie Por favor Te hacemos la invitación Para que nos regales Una fotito con el mariachi Muchas gracias Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Echa de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llego a querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita Ay mi niña ¿Cómo dice? Es mi niña bonita Y el aplauso fue bonito Muy fuerte Bueno continuamos con este menac Que ven especial Y esto dice Seguimos Yo te esperaba Imaginando a cegas El color De tu mirada Y el timbre de tu voz Y con los ojos húmedos Debe ir a tan alto Es mi más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a cegas El color Y de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Y nunca más quiero Que te deje Llega lejos Mucho más que yo Un bonito Un abrazo a la regla Que por favor Eso sí Yo te esperaba Imaginando a cegas El color Y de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Y nunca más quiero Que te deje Llega lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Y enteras Ya te amaba Bonito un aplauso Para ella Por favor Continuamos Intensión Y esto dice Así Ahí más Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada Transparente Ya que Dios Me ha concedido El orgullo De tenerte Quiero decirte Hija mía Que estaré Contigo siempre Yo no sé Cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te olvido Y te respeto La mejor madre Yo tengo Y a Dios Gracias Tú y por eso Quisiera seguir Tus pasos Porque tú eres Mi ejemplo Toma mi mano Con fuerza No me suegues Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que adónde Vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre en mi cuerpo Toma mi mano Que en mi corazón No existes como tú Sangre en mi cuerpo Eso sí Eso sí Continuamos Pero no sin antes Escuchar las palabras De la mamita Vamos a intentar decirle Por favor Que desahogue eso Que desahogue eso Les puedo decir Es mi tesoro Es lo más grande Que Dios me haya podido dar El regalo más grande Que me haya podido dar Y les agradezco a todos Porque estén conmigo El día de hoy Celebrando el mundo Muchas gracias Muchas gracias Yo no la escuché No mentiras Hay más bonitas Canciones sobre ti Vamos a ver Esta bonita canción Que dice así Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Y no más Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya soy como niño Con nuevo juguete Y contento Y feliz ¿Cómo dice? No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Y el aplauso Y el aplauso Que Dios me ha mandado Y el aplauso Que Dios me ha mandado Y el aplauso Y el aplauso Y el aplauso Y el aplauso Que dice Las llaves de mi alma Anda Y el aplauso Y el aplauso Y el aplauso Si el aplauso Tan solo siente Tan solo siente Como dice Tu boca Tus ojos Y tu pelo Lo llevo en mi mente De noche y día De noche y día No me pidas Que dije de quererte Después que te entregué La vida mía La vida mía Bueno y el aplauso Y el aplauso Reservamos señores con gusto Este día de placer tan brilloso Que en tu santo Te encuentres gustosa Y tranquila Tu fiel corazón Que vivas felices en el mundo Que la infinitud de tu mente Le ponemos sobre En tu frente Con las hinchas Y perlas del mar Solamente un recuerdo quedado De la infancia Que al fin ya pasó Reservamos señores con gusto Tu familia mariachi sin Dios Eso Vamos, vamos, vamos Cha, 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 cha Al mío, tú y nosotros En la comida boca Yo me digo Todos Ahí Ahí Allí El saber que no me quieres El saber que no me quieres Ahí 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 Es el nombre Que yo llevo Bueno Para que hagan este zapateo con nosotros Parecido Sobería Sobería Primera clase Vamos, comienzo que dice así 1, 2, 3 Sobería Primera clase Fácil Fácil, ¿verdad? Bueno, otra vez Otra vez Vamos a hacer otra vez Dice así Pero para que lo hagan al mismo tiempo Dice así 1, 2, 3 Suena Sí Primera clase Fácil, 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 fácil Facilito Ahora vamos con otro más fácil Para que te lo aprendas Angie Bueno Andy, vas a escoger a uno de nosotros cinco, solo uno. Andy, vas a escoger a uno que quieras. ¿El que tú quieras? ¿Con quién? Cogelo bien fuerte en la cintura por detrás. ¿Tú? ¿Con quién? Contigo. ¿Conmigo? Bueno, espérate, no te vayas. Escoges a uno de los que quieras, el que quieras de la cintura. ¡Echelo malo! Eso. Vente por favor. ¡Mónica! ¡Mónica, por favor! ¡Era Mónica y yo trago! 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 Bueno, solo uno. El que quieras de ellos dos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Un, dos, tres, cuatro. Se brindó la fiesta y esa noche movimenta. Y anda muy cerna porque voy a dar serrucho, derrucho, derrucho. Y esa noche deserrucho, derrucho, derrucho. Porque es el que la clama, 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 clama. ¿Qué, qué, 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 qué clama? Y así es su carmintero. Y así es su carmintero. Eso. Bueno, se van a hacer de frente. Ahora sí, mirando a los muchachos. Así face to face. Face to face. Face to face. Van a hacer lo mismo que nosotros. Muy sencillo. Y dice así. Un, dos, tres. ¡Vaya, ching! Primera clase. ¿Qué vale el perro? ¿Qué no vale el ah? ¿Qué no vale el ah? Y loipú, empujá, 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 empujá. Y lole. Y lole é. Y lole bajá. Y lole. Y lole. Eso. Sí, 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 yo duerme y me despierto. De mi sueño, de contesto y me digo. ¡Ay, sí! ¡Órale, chiquitita! En mi día, es mi noche. Sí, yo duerme y me despierto. De mi sueño, de contesto y me digo. ¡Ay, sí! ¡Órale, sí, señor! A ver, todos de la llena terminan ¿Cómo dicen? ¡Ay! ¡Se llamé F! ¡Ay, Angie! Bueno, nuevamente un fuerte aplauso para Angie Seguinte Años Mil y mil felicidades que estamos entregando de parte de Mariachi en el recordatorio Y bueno, te invitamos para que escogas una canción Es la cortesía de Mariachi Ojalá te podamos complacer Claro que ya había una seleccionada No sé si esa o alguna otra La vikina La vikina o otra canción ¿Sí? ¿Otra? 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 ¿No es igual? ¿Sí? Bueno Bueno Nosotros nos vemos con esta bonita canción y eso que dice así ¡Gracias! Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Que la hace llorar Alfanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Pasa luciendo su realma que está Pasa y camina los miras sin ver los jamazos Como dice La Tiene pena y dolor No conoce la voz Alfanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Y no dice Sí, 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 señor El aplauso bien fuerte Dicen que pasan las noches Primero aplauso ¡Ese le ve! Dicen que pasan las noches llorando por él La vikina Tiene pena y dolor No conoce el amor Alfanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Ey, ey, 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 ey! El abrazo vivo y el doble frente Muchísimas gracias a todos los días Así se despide su Mariachi juvenil primera clase Gracias por la invitación Feliz congaños Y hasta la próxima Chao, chao Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Música Música Música